¿Cuál es el Museo de Melec? Pero no es que yo estoy reclamando, sino que a veces es la verdad. Habemos jugadores que vivimos tanto y que no estemos en un museo, que te saquen, como decía, un pedacito de foto. Caramba. Lo importante es la vida de uno cuando uno va a algún lado, siembra y después cosecha. Yo creo que yo sembré y después coseché. Pero también es algo lamentable que uno acá, en su país, a veces lo olvidan, uno que dio tanto por el fútbol ecuatoriano. No es que yo esté reclamando, sino que a veces yo me he caracterizado por decir las cosas como son, de frente. Yo no tengo pelo en la lengua. Entonces, da la casualidad que voy a firmar un video al Museo de la Federación Ecuatoriana. Y por ahí hay una foto nomás de medio cuerpo ahí. Y ahí tú recorres, hay fotos de otros jugadores. Entonces, digo yo, ¿para qué vale haber trabajado tanto? Para eso son los museos. Ahorita venimos acá a la inauguración del Museo de Melés por la invitación que tuvimos. Yo creo que van a venir algunos compañeros. Y eso es bueno. No hay veces que uno reclame, sino que eso le va quedando a los hijos de uno para que el día que uno, cuando Dios ya no quiera, que uno esté aquí. Entonces, es bueno que por ahí en un museo te vean qué fue lo que hizo tu padre, cuál fue la historia de tu padre. Entonces, eso es bonito. O sea, no es que yo lo esté recordando ni qué sé. Pero cuando uno tiene que decir las cosas, tiene que decirlas de frente. ¿Y usted qué puede recordar de su época en el MLE? ¿Qué se acuerda por ahí de esa época que tal vez es diferente a la época actual en cuanto al futbolista, al nivel del fútbol, al nivel de la liga ecuatoriana? ¿Qué se puede acordar, una anécdota que nos pueda comentar a usted de lo que pasó por el MLE? Bueno, el fútbol ahora va cambiando mucho. Yo creo que la época de nosotros también fue un fútbol vistoso, rápido, de toque, de llegada, un equipo, como quien decía por ahí, un equipo parejo, de de atrás hacia adelante. Yo pienso que eso lo tuvo MLE en el 94. Ahora creo que MLE está pasando por ese nivel que toda la gente quiere ver MLE. Está jugando buen fútbol, con una dinámica, jugadores rápidos. Y por eso ha llegado a lograr el campeonato. Yo creo que es un MLE merecedor campeón del fútbol ecuatoriano. Esperemos que este año vaya por el tercer título.